de momento solo se destaca de esta pues si va a haber algo de sombra o de de si de sombra o de esos que va a ser como un fantasma pero no tengo ni idea y y si bueno que mierda son así eso es que hay gente que porquerías en estos y 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 se dejó la escoba por ahí se dejó la escoba por ahí para que yo no la agarrara que rata si vi que tiene la escoba o los poderes algo tenía claro ese ahora reaparece como fantasma y viene a por mí es que no tiene sentido esa mierda del fantasma que rata como dejó aquí y 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 a por mí ni un tiro le di falsísimo falsísimo pero si lo estoy viendo clarito hijo de no tiene match hay que tengo que matar también al fantasma no pero 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 ah que ahora tiene que haber el otro en fantasma también nada no vamos GG que buena la actualización una mierda osea esto de poner fantasma mato al ultimo enemigo mato al ultimo fantasma tengo que esperar que me caiga el ultimo enemigo como fantasma no me gustó a mí no me gustó pero bueno la verdad que me salió muy buena partida hola porco que tal gracias por el follow que vi que me habías dado follow